Altamira, un bastión en el sur de Tamaulipas, una monografía heterodoxa traducida al alemán por BASF allá en Altamira, Tamaulipas y esto fue en 1987. Libreta de dos manos, emisiones El Caballito, S.A. de C.B., serie, fragua literaria número uno, poemario Invención Valle. Esto fue México Distrito Federal, 1983. Cambio de vía, colectivo de poesía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el año de 1986. Víbrido colectivo de literatura, taller siete, editores 2008. Poetas del siglo XX en Tamaulipas, el antologador y editor para el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes ya en el ITCA en el año 2000. Su obra ha sido incluida en ocho antologías nacionales de poesía y narrativa. Premios, ha recibido muchos premios al igual que homenajes precisamente aquí en la Claraboya Literaria. Por lo que respecta a Claraboya fue el primer talento homenajeado. A él le correspondió inaugurar la serie de homenajes que se fue paulatinamente proyectando con diferentes artistas de diferentes géneros y arte. Actualmente está suspendido, pero el próximo año lo vamos a retomar. Premios.